Y vamos a conectar con don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Don Gabriel, hay una cosa que todo el mundo está hablando y está hablando de quién es la X en Indra. Porque lo que usted ha descubierto es que esos pliegos que el Ministerio Interior firma con Indra directamente ni siquiera se cumplen. Y Indra se toma unas prerrogativas que ni siquiera tienen que ver con los pliegos, digamos, que justificarían su comportamiento. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién es la X que permite todo eso que va siempre vulnerando la legislación vigente? Bueno, yo siempre digo que está demonizada de más a lo mejor Indra precisamente por eso, porque tenemos que averiguar quién es la X. Ya sabemos quién es la X. A ver, primero vamos a explicar por qué está Indra en el proceso electoral. El artículo 98.2 de la LOREC obliga al gobierno a dar esos datos provisionales. Lo único que hace Indra a través del pliego que le encarga el Ministerio del Interior es sencillamente poner los dispositivos, el hardware y las comunicaciones adecuadas para que el funcionario de la administración, representante de la administración, los domingos cuando se cierren las actas pueda transmitir esos datos al Centro de Datos del Ministerio del Interior. En realidad hace más de una transmisión. A las 12 de la mañana también hace una nueva transmisión para ver los datos de participación. A las 18 horas también hace una segunda transmisión que, digamos, lo que transmite es el portaje de participación de cada mesa electoral. Y luego, bueno, cuando se cierran las mesas, lo que hace es transmitir esos datos provisionales que los transmite a escondidas. Quiero decir, bajo ninguna vigilancia. Esos datos transmitidos no los vigila ni el presidente de mesa, nadie, absolutamente nadie los transmite. Pueden transmitir los ciertos o pueden transmitirlos equivocados. Eso no hay problema si después se hace el escrutinio general. Ahora bien, el gran problema, Jesús, que tenemos aquí es que a través del pliego, que yo me lo he leído entero, se le dota a Indra de capacidades extralegales, más allá de la legislación. ¿Por qué? Porque también les dota de un estatus de funcionarios electorales. Perdón, repita usted eso. O sea, que el Ministerio del Interior, dirigido por un señor cuyo nombre empieza por M y termina por A, ¿le da unos poderes extraordinarios a los miembros de Indra que vulneran la ley? ¿Está usted diciendo eso? Bueno, exactamente, en la página 67 de este pliego de encargo, que después está online, se llama Pliego de Condiciones Técnicas para la Contratación de los Servicios Necesarios para la Difusión de la Información Provisional de los Resultados de las Elecciones. En realidad, en la página 67, dice que los técnicos de Indra, o en este caso la adjudicataria, pueden actuar como usuarios de las aplicaciones si las juntas electorales así lo consideran oportuno en el momento del escrutinio, del voto cera y del escrutinio general. Es decir, que es un exceso, primero, de las condiciones del encargo, porque dice únicamente los datos provisionales, pero el gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, en este caso Fernando Grande Marlaska, que es la X, en este caso le dota a Indra, que recordemos está en un 28%, Indra participado por la CEPI, o sea, es 28% del propio gobierno, ¿no? Pues le dota estos poderes que son completamente ilegítimos por cuanto les equipara a la función realmente de funcionarios electorales. Y esto realmente es una usurpación de funciones, porque personal al servicio de las juntas electorales, únicamente, como dice el artículo 105.5 de la LOREG, se refiere al personal al servicio de la Junta Electoral, que pueden, bajo la supervisión de la Junta, a la apertura sucesiva de los sobres referidos en la articulación. Es decir, es el personal evidentemente perteneciente y de apoyo a las propias juntas electorales provinciales, pero no pueden ser ciudadanos comunes y corrientes como usted, como yo, como cualquier de los oyentes, que le dan estos poderes de acceder como si fueran personal al servicio de la Junta. Esto realmente es gravísimo, porque es ni más ni menos que una usurpación de las funciones. Vamos a continuar, porque vamos a hablar de una denuncia por delito electoral en Asturias, que dice que el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo ha encogado procedimiento abrileado por la denuncia policial de un ciudadano que observó grandes irregularidades en el procedimiento del escrutinio del voto CERA. Explíquenos usted exactamente lo que sucedió. Bueno, en efecto, en el escrutinio del voto CERA, recordemos que el escrutinio de los votos de españoles residentes ausentes, eso quiere decir CERA, Censo Electoral de Residentes Ausentes, se escrutaba precisamente cantidad de votos, que en Asturias es significativo, siempre es definitorio el escrutinio del voto CERA, es fundamental, porque hay muchísimos ciudadanos censados en el exterior procedentes de Asturias. ¿Cuál es la cuestión? Que lo que ahí hicieron es completamente irregular y ahí el ciudadano que estaba asistiendo a ese escrutinio, lo que denunció ante policía por la tarde cuando se fue, era que allí no se respetaba el escrutinio, no se respetaba la ley, en este caso la LOREI, que define claramente el momento del escrutinio del voto CERA, tiene que ser, digamos, cada uno de los sobres extraídos por el presidente de la mesa electoral y luego cada uno de los votos enseñados a los apoderados, interventores, y a los vocales para ahí contabilizarlos. Ahí realmente eso era una romería, había seis, ocho personas que estaban allí, todo el mundo toqueteando esos votos, y estaban haciendo montones. Yo les he remitido, no sé si pueden verlo o si no lo vemos en algún momento. Vamos a que vayan poniendo la denuncia, esa denuncia que se hace, a ver si nos ponen ahí, ahí lo tenemos, la denuncia, que se hace precisamente de esto, ¿no? En efecto, la denuncia es el ciudadano que dice, oiga, que ustedes no están haciendo esto bien, o sea, es decir, ustedes no están procediendo como obliga la Loregue, en este caso, ¿no? Que es específicamente, como acabo de comentar, ¿verdad? Que el presidente tiene que estar extrayendo todos y cada uno de los votos y ir, además, a viva voz, decir de dónde procede, Nueva York, Ohio, donde sea, ¿verdad? Y a continuación tiene que anotarse dónde procede y el voto para quién va. Esto se desoye por completo y, en realidad, lo que ocurre, pues, es otra nueva ficción, otro nuevo incumplimiento, lamentablemente, de la Loregue. En este caso, el ciudadano va, denuncia, luego, bueno, no sé si lo están proyectando, ah, sí, dice, por ejemplo, eso, ¿no? Que había seis, ocho personas que estaban haciendo montones por partidos políticos. Esto no lo dice la Loregue. Luego, bueno, denuncia, un ciudadano también presente, da la casualidad que también denuncia en paralelo y, bueno, denuncia lo mismo y que, además, no se podía grabar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto, esta denuncia remitida al juzgado lo ha archivado por falta de aportación de pruebas. Y esto un poco cuando yo, se pone en contacto conmigo este ciudadano porque tiene pruebas realmente de alguien que ha grabado allí y le han remitido de manera anónima estas pruebas, él se queja porque dice, oiga, me están archivando la denuncia por falta de pruebas y es que realmente los propios responsables del ilícito en este caso impiden que se pueda aportar pruebas porque están impidiendo la grabación de estos hechos, ¿no? Es realmente sorprendente, Jesús, porque en este caso que son magistrados los que están prohibiendo la grabación, ellos confunden y esta jurisprudencia es abundante con respecto a lo que es la grabación de la publicación, no tiene que ver grabación de publicación, ellos creen que por grabar se va a publicar y son dos actos completamente diferentes y grabar se puede grabar perfectamente y siendo un acto público también, no hay ningún tipo de impedimento, no hay ni siquiera que pedir consentimiento previo porque para grabar y más, cuando es para aportar en un procedimiento judicial no hace falta el consentimiento expreso y por supuestísimo está permitido. Lo que no está permitido es publicar, es otro acto completamente diferente que eso sí pudiera ser en determinadas circunstancias un delito.